Visión Mundial Líder bolivariano condena ataques contra el pueblo de Gaza. Estudiantes latinoamericanos se solidarizan con la lucha palestina. Feria Artextil 2012 presenta muestras de seis países nuestroamericanos. Bienvenidos a Visión Mundial, donde los hechos del mundo nuevo son noticia. Soy Rodolfo Linares, comenzamos con las informaciones. El líder bolivariano, Hugo Chávez, denuncia el inicio de una masiva operación militar israelí contra el pueblo de Gaza. Rechaza la cadena de ataques del Estado de Israel contra Palestina. Pedimos un mundo de paz, queremos un mundo de paz. Que cesen las agresiones contra Siria, contra Palestina, contra los pueblos del mundo. Y que cada quien se ponga a lo suyo. Según el mandatario, estos ataques son en respuesta a la intención de la autoridad palestina de solicitar su ingreso como Estado observador ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Venezuela condenan los inhumanos ataques efectuados por Israel contra Palestina. En la sede de la Embajada Palestina en Venezuela, estudiantes expresan su solidaridad con el pueblo que resiste en la Franja de Gaza, azotado por una ofensiva militar que cobra la vida de personas inocentes. Venimos hoy para apoyar al pueblo palestino que está sufriendo hace dos o más, tres días, guerra, especialmente en la Franja de Gaza. La parte que más tiene guerra y problemas con Israel. Empezaron hace dos o tres días a atacar al pueblo de Gaza. Mujeres, niños, viejos, no importa. No les importa a los israelíes si es niño o mujer o hombre. Lo que quieren es hacerles sufrir al pueblo palestino. Estamos aquí para apoyar a la causa palestina. Estoy acá hoy con ustedes, muy conmovida, muy emocionada de ver como el pueblo venezolano, como el gobierno de Venezuela, como el comandante Chávez, están junto a Palestina una vez más en nuestro sufrimiento. Gaza está bajo ataque, Palestina está sangrando por su corazón que es Gaza. Más de 400 ataques se han provocado y se han sido llevados por Israel en las últimas 48 horas. Los manifestantes advierten sobre la masacre en Gaza y llaman a los pueblos del mundo a estar alerta el próximo 29 de noviembre, cuando el gobierno palestino asista a la ONU para defender sus derechos humanos. La nueva edición de la Feria Arte Textil, que se desarrolla en Venezuela, da la bienvenida a los artesanos de Bolivia, Colombia, México, Paraguay y Uruguay, para mostrar los tradicionales tejidos de fibras blandas y cestería indígena y campesina. El evento arriba a su sexta edición y su objetivo es generar intercambios a través de la exhibición de productos, el mejoramiento y la promoción de la producción artesanal de la región. La exposición acá en Venezuela ayuda a darse a conocer más a nivel mundial, a difundir la técnica, a compartir experiencias, saberes con los artesanos de acá, con los artesanos que vienen de otros países, la cual es enriquecedora no solamente la técnica, sino cómo desde sus países, desde sus organizaciones, están manejando todo el proceso del sector artesanal, tanto en la producción, en la comercialización y en la parte administrativa. La Feria Arte Textil, desarrollada en la sede de la Universidad de las Artes de Caracas y de forma paralela en todo el país, es parte de las políticas del Gobierno Nacional, plasmadas en el Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019 y en el Sistema Nacional de Culturas Populares, para abrir espacios de fomento y creación textil. Pulmina Visión Mundial, donde los hechos del mundo nuevo son noticias. Será hasta una próxima emisión. Pulmina Visión Mundial, donde los hechos del mundo nuevo son noticias.